Para ustedes en la mañana, los veedores sobre la situación de Casa de Galicia, Luis Fraschini y Óscar Pereira, negaron en Fiscalía haber sentido presiones para cambiar el informe que presentaron a mediados de 2021 acerca de la mutualista. Esto luego de que el abogado de Casa de Galicia, Martín Reyes, dijera ante el mismo fiscal que uno de los veedores, Luis Fraschini, había comentado que había recibido presiones del gobierno para modificar su informe sobre el estado de la mutualista. Por su parte, el ex presidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, fue citado el próximo lunes para declarar ante Fiscalía. Vamos a estar hablando sobre este asunto y para eso recibimos al propio Iglesias aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Recién llegado. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Recién llegado de Galicia. Ayer, ayer. Con los deberes hechos. Con los deberes hechos, porque eran asuntos que tenían que ver con esto. Totalmente. Les voy a contar, el 6 de octubre, en la madrugada del 6 de octubre, yo fui copado a las 2 y 45 de la madrugada, en mi casa, yo estaba por suerte solo. Llegaron a mi dormitorio, amartillaron a 9 milímetros. Le amartillaron... Me llevaron un reloj, los dos celulares y dos armas que tenía en casa. No me hicieron abrir la caja fuerte y no se llevaron más nada. Me costó mucho entender todo eso. Me cuesta, todavía voy a entender todo eso. Me cuesta entender que la policía con la científica identificó a alguien que entró, que tenía antecedentes, que está requerido desde octubre, es conocido y todavía no se le encuentra. Y saben dónde vive y dónde opera, que se mueve bien norte. Pero bueno, cosas raras que pasan en Uruguay. Me vino una gran angustia, porque ahí estaba entre los dos celulares uno de ellos, que era el celular de España. Entonces yo tenía los chats, muchos en el celular de Uruguay, por supuesto, recuperables, porque usted lo tranca y después consigue bajar de nuevo por WhatsApp lo que tenía. Y yo le había, de todas maneras, hecho un soporte por Gmail el 3 de marzo del 22, por las dudas que se hicieron una barbaridad de estas, ¿no? Pero el de España no. Entonces fui muy angustiado. Al otro día de Navidad, el mismo día de Navidad, me tomé el avión, yo fui el 26, a recuperar mi chip y a ver si podía bajar todos los chats. Por suerte no perdí ninguno. Así que los deberes fueron hechos con total éxito todo el tiempo que estuve allá. Pero ¿usted cree que este copamiento, este asalto, fue exclusivamente para robarle los celulares? Yo tengo que esperar que la policía lo encuentre al canarito, un tal Martínez Martín, que le haga decir por qué fue y qué hizo con el celular. ¿Qué podía sacar de ventaja con dos celulares que quedaban muertos en la primera hora? Nada. No eran nada los celulares en el mercado negro. Nada. Entonces no entendí hasta el día de hoy. Pero como confío siempre en la justicia de mi país, a la larga espero que sepa la verdad, como todas las verdades, como la que vengo a contar acá, con todos los respaldos intactos. Y ya con otros tipos de soporte. ¿Cuál es la hipótesis que maneja usted en relación al robo? ¿La hipótesis? Sí. ¿En qué sentido? Ahora dice que no lo entiendo, como la que le deja dudas. Claro, claro, claro. Tengo la caja fuerte al lado del dormitorio donde está parado el tipo que me martilla a 9 mil. No me hace abrir la caja fuerte. No me pide plata, no se lleva plata. ¿Qué estamos hablando? ¿Usted vio a alguien copar y que no se lleva plata o la cosa? ¿O el oro que se funde? ¿Usted cree que tiene que ver con todo este caso? No sé, se llevó los dos celulares. Yo, por suerte, recuperé el de España. ¿Recuperó la información que consideraba relevante para la ciudad? Totalmente, porque uno de los chats que tengo, en el de español, del director general, que es el número 2 de la salud de Galicia, del 20 de septiembre del 21, que me dice, por orden de presidencia, no viajan los técnicos a hacer la auditoría uruguay, queda para más adelante. Por orden de presidencia en Galicia, del presidente de Galicia. Y cómo el presidente le va a dar esa orden si conmigo quedó comprometido 10 días antes, hasta la fecha que llegaban, el 25 de septiembre, venían los técnicos a Uruguay, para hacer la auditoría de qué. Cuando yo entré a la presidencia de Galicia, no me gustó el desorden que encontré, hablé en diciembre del 19, del 18, con el presidente de Galicia, y fin de enero del 19, vino una tanda de técnico de la Junta de Galicia, del CERGAS, con la directora general de los funcionarios, la doctora Cedrez, e hicieron una auditoría, sacaron la foto de cómo estaba Casa Galicia, hicieron 200 recomendaciones. Cuando yo estoy terminando la gestión, que terminaba el 30 de octubre, del 21, yo que le pido al presidente, cuando empieza septiembre, mandame la misma delegación, mandame la misma directora, que chequeé, de las 200 recomendaciones, cuántas hice. Yo había hecho más de 195, las otras estaban en proceso, era el más aplicado de la clase, yo iba a quedar como el que logró un milagro en Casa Galicia, en la historia de Casa Galicia. Y alguien lo llamó al presidente de Galicia, para pedirle que la emisión lo viniese. ¿Y usted sabe quién fue el que lo llamó? El presidente, Luis Alberto Lacalle Pau. Fue el único que se relacionó telefónicamente con el presidente, que después lo blanquearon y dijeron que estuvieron conversando telefónicamente en el momento de la intervención. Pero usted eso se lo confirmó al presidente de la Junta de Galicia. Lo confirman los ministros del presidente. Porque el presidente estaba en campaña, está en campaña nacional, es el líder de todo el PP en todo el país, y en estos momentos yo estaba en Galicia y a Galicia lo tocaba, venía en avión, hacía el acto y se iba y no tuvo agenda para hablar conmigo. Pero no importa, tengo confirmado por los ministros de él. Y esa información estaba dentro del celular que le robaron. Claro. Entonces usted entiende que le mandaron a alguien para que le robe... No, no, no sé, yo creo en la justicia de mi país, creo en la policía, la policía sabe que soy amigo de la policía de toda la vida, y creo en la justicia de mi país. Por lo tanto, tengo que creer que la policía lo va a terminar encontrando, lo van a terminar haciendo hablar, y bueno, y la justicia verá lo que tenga que hacer. A ver, ordenemos un poco esto porque quizás no todos lo tengan... Hay demasiadas cosas y esa es la responsabilidad del periodista exitoso, inteligente que es usted, por dónde quiere ir, por dónde quiere ir. A ver, ordenemos un poco. Hay dos instancias abiertas, al menos dos instancias abiertas, en las cuales se está jugando este tema, por lo pronto, para usted. Una es la justicia civil, el juez letrado de concurso de primer turno, Leonardo Méndez, lo condenó a cubrir con su patrimonio lo haudeudado por la institución médica y lo inhabilitó por 20 años a administrar bienes propios o ajenos, así como representar a terceros, algo que usted acaba o hace recientemente apeló, y habrá que ver cuál es el resultado de esa apelación. Lo otro está en la justicia penal, a cargo de la investigación que está llevando adelante el fiscal Gilberto Rodríguez, por la cual va a comparecer este lunes, y fue donde se dieron las declaraciones del doctor Martín Reyes, abogado del concurso de Casa de Galicia, vinculado a la institución desde hace, creo que 20 años, quien dijo que uno de los veedores, Fraschini, había dos veedores que hicieron un informe sobre Casa de Galicia, le habían dicho que habían sido presionados por el entonces presidente de las Junas, a González Machado, para cambiar un informe que habían elaborado entre ambos, que era favorable sobre la situación de Casa de Galicia. Luego, tanto González Machado, como Fraschini, como Pereira, que es el otro de los veedores, fueron a declarar ante el fiscal Gilberto Rodríguez, ahora vamos a entrar en eso, dijeron que se les habían sugerido cambios, pero no que se los había presionado para que lo hicieran. En este contexto, usted va a ir a declarar el lunes, y dice que va a llevar, por lo pronto, esta prueba, que no entiendo bien qué rol juega en la discusión general. Usted dice que es un mensaje. Yo no dije que el lunes tengo que llevar esta prueba al fiscal. Esto integra, vamos a decir, las pruebas, los elementos que yo tengo, entre muchísimos, para hacer mi contrademanda. Bien. Y buscar también que la justicia penal se interese en todas las irregularidades que cometieron los personajes de este gobierno. Álvaro Delgado, Hugo Dizio presidiendo el BPS. O sea, yo tengo un montón de comunicaciones que involucran actores que no pueden decir que no sabían nada, incluido el propio presidente, los familiares del presidente, el hermano del presidente, el tío político del presidente, todo. Todo, pero lo tengo todo documentado, no estoy hablando por hablar. Y todo eso significa que es una carga de prueba muy importante para demostrar que no hubo un accidente en ninguna de las acciones. No sé si hubo planificación, pero no hay inocentes. O sea, todos sabían lo que estaba pasando. Y me dijeron que hiciese cosas que yo hice en favor del gobierno uruguayo y del Estado uruguayo que no se cumplieron. Pero vamos a no distraernos de lo que usted quiere ordenar y yo estoy de acuerdo, que es hablar, por ejemplo, de los vedores. Lo que dijo el doctor Martín Reyes, un caballero, un señor, es absolutamente cierto y le creo totalmente en lo que en su momento le pudo haber dicho el doctor Fraschini. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que me dijeron Fraschini y Peraira. Cuando salen de la reunión con el doctor González Machado, que van a Casa de Galicia, donde tenían allí un escritorio donde ellos trabajaban ya hace unos meses, y curiosamente me dijeron exactamente lo mismo cuando llegaron. Indignados totalmente, furiosos, porque en la vida ellos se sentían ya con la vida realizada profesionalmente, no podían creer que les presionasen para cambiar un informe y que no les aceptasen el documento, que no se los aceptó González Machado. Le dijo, esto es demasiado benevolente, cámbialo. Y ellos se lo trajeron para atrás por el impacto, y en el impacto que lo sintieron como una presión porque utilizaron esa expresión, conmigo, en ese momento. Y al otro día fueron con el mismo. Y en la mañana del otro día, la contadora Piri llama al contador Pereira y le pide si le abren capítulos el informe. Obviamente con alguna intención de pronto de que algún capítulo no estuviese. Y se negaron a modificar el informe, ni siquiera en abrirlo un capítulo, como correspondía. ¿Y ahí por qué entonces usted cree que después, cuando declara Fraschini, Fraschini dice que en realidad no sintió presión? Bueno, porque el tiempo modera, hace razonar hasta dónde me meto, cómo me meto, cómo me dejo meter, la expresión, la bajo, la subo, la pongo más dura, la pongo más blanda. Pero en la realidad los hechos son eso. Me pide, y yo doy mi palabra, que por favor que no haga que se conociese públicamente ese hecho que había sucedido, que me lo estaban contando en una intimidad, porque ellos estaban sometidos a la confincialidad que la habían firmado. Y yo cumplí mi palabra. Le dije, pero ustedes son conscientes que esto termina en la justicia o en el Parlamento. Porque esto no es una inocentada, esto es muy grave lo que me están contando. Esto termina mal. El día que termine la justicia o en el Parlamento, yo hablo. No voy a mantenerme callado hasta que suceda eso. Ahora, cuando suceda eso, ¿ustedes qué van a decir? ¿La verdad o le van a poner azúcar o van a desconocer la verdad? No, Alberto, no se ofendan, me dijeron los dos. No, si un día nos llaman a la justicia, vamos a decir la verdad. Y la dijeron. Y anoche le pidió aclaración a un medio de prensa, creo que se lo pasé, a Fraschini, en un canal cable, y Fraschini le volvió a aclarar el tema. O sea que no hay duda, le pidieron que cambiase el informe. Que se le sugirieron cambios que no lo interpretaban como presiones. Claro, él le baja el tono, ¿no? Eso ya está, eso ya está, es un detalle. Usted es un jerarca, tiene el poder y la representación del Estado. Agarra a un funcionario contratado, que le trae un informe y dice, cámbialo. ¿No es presión? Bueno, usted llámele como usted quiera. Pero eso es una cosa que no puede quedar ignorada. Y otra cosa más, las declaraciones ofensivas del doctor Gonzalo Machado, desmereciendo la capacidad, el sentimiento, el compromiso que podían tener los veedores de la Casa de Galicia, se rompe toda con la documentación que yo le envié, de la sacta hecha por la escribana Barbani, donde ella, algo que me acompañe a la reunión con Gonzalo Machado, que elogia a los veedores, los pone en el cielo el 26 de agosto, me da el trabajo que habían hecho los veedores sobre el comportamiento y el manejo del fideicomiso anterior. Yo creo que me estoy llevando los dos informes, incluido el segundo informe, que era sobre la terminación, el nuevo fideicomiso y la terminación de la modernización de Casa de Galicia. Y cuando llego a la oficina, veo que tengo uno solo. Va a la escribana y levanta acta. Dos cosas. Una, levantó acta de la conversación y de todo lo que dijo el doctor Gonzalo Machado. Y la segunda acta que le levanta la doctora Laris, que es la mano derecha en la junaza del doctor Gonzalo Machado, hace una descalificación total de los informes. Y además dice que es un insumo de trabajo y que no es definitorio y que no interesa para el futuro de Casa de Galicia. Que también participó en la otra reunión. Entonces, ¿cómo puede ser...? Y la escribana fue la misma en los dos actos. ¿Cómo puede ser que en el mismo momento, en el mismo día, haya entre dos jerarcas, esa contradicción? Lo que pasa es que la doctora Laris ya para la tarde, cuando va a la escribana a buscar una respuesta, ella tenía instrucciones y órdenes de lo que tenía que decir. Es algo espantoso. Yo no sé cuánto se puede sacar en limpio. Seguramente la gente se puede perder un poco por distintas... Obvio, obvio. Hay que estar muy adentro de todo. Hay que estar muy adentro de todo. En su relato usted dice, cuando los veedores van a... presentan el informe, González Machado le sugiere estos cambios o lo presiona, dependiendo del relato de quién tomemos. Al día siguiente se vuelve con el mismo informe, porque más allá de si fue una sugerencia o fue una presión, Frasquín y Pereira se niegan a hacer cambios. Exactamente. A partir de eso es que González Machado pide que sea confidencial ese informe en concreto. Usted en determinado momento va a buscar pedir todas las actuaciones y ese informe no se lo entregan sin que a usted le adviertan que no estaba siendo entregado en ese momento. Esa es la situación en la que usted elude. Por otra cosa más grave, en el mismo momento que tuvo esa conversación conmigo y en el mismo momento que tenía esa conversación conmigo, con todos esos testigos y con la escribana adelante, el Dr. González Machado, con esa misma fecha, hizo el informe negativo de Casa de Galicia, junto con el contador Fernando Blanco del Ministerio de Economía y Finanzas, lo firmó a los dos y no me dijo ni media palabra que estaba haciendo ese informe. Y a los cuatro días se retiró del cargo. Las conclusiones, sáquelas de ustedes. No, no nos corresponde a nosotros. Está en la justicia. Sáquelas de ustedes como ciudadanos. A propósito de las mencionadas presiones, ayer el semanario Búsqueda tomó parte de las declaraciones que se fueron dando a lo largo de la semana, en particular las de González Machado ante Gilberto Rodríguez. Y González Machado le habría dicho, o le dijo a Gilberto Rodríguez, que esas presiones eran cuestiones, en realidad, o sugerencias de cambios, eran cuestiones de forma de presentación. Según dijo, la carta estaba mal dirigida a señores de Junaza cuando debería ir a la señora coordinadora de la unidad de monitoreo de gestión del Ministerio de Salud Pública, que es Elena Píriz. Tampoco es correcto titular informe de la Junaza, sino que corresponde remitir a la dirección general de la Junaza. Digamos que eran dos cambios de forma que no era sobre el fondo del asunto de la situación de Casa de Búsqueda. ¿Y qué va a decir González Machado? ¿Qué puede declarar González Machado? Está descalificado, González Machado está descalificado por todos lados. Por todos lados. Su historia lo descalifica. Se descalifica solo, pero no voy a entrar en esos detalles. Lo que quiero decir es que él, por supuesto, que busca acomodar el discurso para tratar de que la justicia no lo roce. Pero yo tengo muchos elementos para ayudar a la justicia a futura que se sepa toda la verdad. Que lo incluya a él. En el caso de la justicia, hablando de la justicia, que tiene que ir el lunes a declarar, otro de los puntos que maneja ayer el semanario Búsqueda en base a fuentes es esta posibilidad de que Gilberto Rodríguez podría pedir su formalización. ¿Usted cómo lo veía venir? Yo tengo que escuchar, yo tengo que escuchar, vamos a decir, cara a cara al doctor Gilberto Rodríguez en el tema que yo entiendo que tiene todavía una duda técnica, vamos a decir. Un tema que no tuvo consecuencias, un tema de documentos que se firmaron la semana anterior a la presentación del concurso, que la letra fría y la letra muerta de la ley vamos a decir porque no operó y no sucedió dice que si se firma algo en esa ventana previa puede ser un acto irregular con intención de favorecer a uno, perjudicar a otro y que ahí puede haber una intencionalidad. pero no sucedió nada eso porque no se procedió a que ninguno de los documentos firmados tuviesen destino, vale decir, todos cuando viene el concurso esos documentos los dejan inválidos, por lo tanto no hubo consecuencias a nada. Es una discusión térmica que la letra fría de la ley dice varias cosas pero no hubo ni apropiación, ni dolo, ni nadie se benefició, ni nadie cobró, ni nada pasó, no pasó nada de eso. Y lo que yo firmé en nombre de la Junta Directiva de Casa Galicia me mandó el gerente general que estaba con los abogados armando todo, por lo tanto yo que no soy abogado no soy contador que hago un acto de fe de los cinco técnicos o cuatro técnicos que están trabajando en el tema. Claro, ahí lo que manejan es una de las figuras que podría ser, esto lo estamos comentando en base a lo que publica UCE en base a sus fuentes es la insolvencia, es una de las figuras que podría aparecer entre... Imposible eso. No, eso es imposible. Casa Galicia tenía endeudamiento, sí, pero ¿por qué por nosotros? No. No, nosotros recuperamos el patrimonio una barbaridad de Casa Galicia. Fraude tampoco que se trae nada. No, no, claro, es lo que yo le digo, la letra fría dice que si uno unos días antes firma una cosa que puede interpretarse o sucede que favoreció a uno más que otro porque cobró lo que sea, no sé qué, no sé qué, ahí se constituye, pero si no sucedió el hecho ¿cómo se va a constituir el fraude? Y además no soy culpable porque en todo caso no es personal. Yo tengo un acta de la Junta Directiva que me dice que firme todo. Yo lo hago delegado, yo lo hago en representación. Usted reconoce que podría el fiscal pedir su formalización pero entiende que no hay elementos que constituyan esa figura. Yo entiendo que si tengo que pasar al juez en ese tema líquido porque le llevo todo al juez, le llevo los testigos, le llevo todo lo que el fiscal todavía no hizo. Por eso tengo que hablar el lunes con él porque le tengo que decir con estos testigos ¿lo va a citar o no lo va a citar? ¿Va a citar a los abogados o no va a citar a los abogados? ¿Va a pedir que cita a los otros contadores o no lo va a citar? Si lo cita, ¿le va a preguntar cómo se armó todo el equipo que armó el tema del concurso en cinco días? Lo que se habló ahí cuando estábamos todos juntos, ¿quién quedó encargado de la documentación? ¿Usted quiere escuchar eso? No, si no lo quiere escuchar, él no va a escuchar el juez. Pero el juez no me puede procesar después cuando escuche a los testigos. O sea que lo más importante de eso, si terminamos en ese punto, es que yo fui denunciado por doce cosas, todas personales, nunca la Junta Directiva, nunca la Institución, no, solo Albert Iglesi, doce, denuncias penales. Ocho me las hicieron en el mismo momento que estaba en el quirófano operándome el corazón, el mismo 29 de noviembre del año 21. Pensaron que me moría para llegar a tiempo. Está bien, después ampliaron y le metieron cuatro más. Después vamos a hablar, si es solo ese punto, el del fiscal, para comenzar, vamos a hablar de las once, ¿no? Vamos a hablar de las once mentiras que yo decía que habían denunciado para explicar un despojo. ¿Por qué? Porque se llevaron Casa de Galicia puesta y la regalaron en tiempos récord en el país por una parodia que montaron si Casa de Galicia no tenía un cheque devuelto por falta de fondos, no tenía una acción judicial de cobro por ningún proveedor, por nadie ni por nada. Los salarios al día con un convenio que le quedaban 34 meses garantizando el salario de los trabajadores. ¿Me quieren decir cuál era la razón para intervenir y sacar a la Junta Directiva de Casa de Galicia? Usted debe tener perfilada una respuesta a esa pregunta, ¿no? Bueno, obvio, ¿cómo terminan? Siempre como terminan las cosas, explica todo. ¿Cuál es esa respuesta? Es que se la querían dar al círculo católico, pero rompen los ojos por todos lados. Además, todos los hechos son imposibles de justificar. El primer año, en el año 19, me lleva todo un año a hacer un acuerdo con ASE, con Marcos Carámbula y la gente a su orden en el ASE. Un año me llevo el convenio. Un convenio interesante de camas, de seis camas de CTI, 20 camas para internación, un convenio que a nosotros no sabía con un determinado ingreso fijo mensual más los insumos. Muy bien. Llega Cipriani y me llama y me dice ¿a qué no sabes lo que tengo en el escritorio? Le digo sí, un convenio para firmar que estuve 60 días pidiéndole a Marcos que lo firmase y por una razón ética porque habían perdido la elección, no lo quiso firmar. Estaba terminado pero no lo quiso firmar que lo firmase el nuevo gobierno. Voy al despacho de Cipriani, hablo con él y me dice ¿sabés que lo tengo que cambiar? No, me llevo un año. ¿Sabés la vuelta que dio ese expediente? En el tribunal de cuentas, en todos lados. No, no toques nada, ni una compra. No, no, pero lo tengo que cambiar porque las cámaras STI hoy no las preciso. Pero si vos lo tocas hay que hacerlo todo de nuevo. Bueno, pues yo miro, así lo hizo todo de nuevo, sacó las cámaras STI un año más. Cuando queda operativo, ese convenio, a los dos meses, al tercer mes no sacan a nosotros. O sea que funcionó dos meses mientras estábamos nosotros. Primer mes facturamos ciento y pico mil dólares, el segundo mes casi doscientos mil dólares. Muy bien, al marco de ese convenio. Bueno, sucede lo que sucede, se remata al círculo católico. Toma el círculo católico en julio del 22 a la institución en su poder y en propiedad. Miren cuánto facturó julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre el círculo católico con ACE, el mismo edificio, la misma cantidad de camas, el mismo barrio, la misma zona, la misma emergencia, con todos los equipos de Casa Galicia. Fíjense cuánto facturó. De cien mil dólares, de cien y cien mil dólares, pasó a un millón doscientos mil dólares. Siete millones de dólares en seis meses. Hace. La misma de cien mil dólares con nosotros. Con todas las camas de CTI enteras, con todo el CTI entero. Tengo una pequeña duda, perdí un segundito. Muy fuerte. ¿En qué periodo exacto es que facturó? De julio del 22 a diciembre del 22. Cuando pasa a ser de su propiedad. Pero en automático es algo inmoral, no se puede calificar de la madre. Son los dineros del pueblo. Hace maneja los dineros del pueblo. No es los dineros del círculo católico. No es los dineros del presidente de Hace o del gerente general de Hace ex empleado del círculo católico. No sé si siguen en grado de dependencia porque esto es brutal. Ahora, estos puntos más o menos los teníamos conversados de las ediciones, las entrevistas anteriores que habíamos tenido. Lo nuevo en esta historia habían sido las declaraciones de Reyes que abonaban más o menos la hipótesis que usted había dicho. La recopla reconfirmo y confirmo que Reyes es un señor que dijo exactamente lo que escuchó. Ahora bien, es verdad que las declaraciones de Fraschini y Pereira por lo pronto relativizan o le sacan fuerza lo que habían sido las declaraciones de su posición y la posibilidad. La respuesta la tiene que dar Fraschini y Pereira. Ahí está. De por qué le ponen azúcar. Ellos cuando fueron a... Pero sabe una cosa, es lo mismo. Ponga presión o no ponga presión si a usted un jerarca le pide cambiar cuando usted está sometido a cobrar el contrato porque usted está bajo contrato. Está en grado de dependencia en ese momento. Pero no lo hicieron y González Machado ya no está más como presidente de la Junacia. Podrían decirlo y ya no están en grado de dependencia de González Machado. De todas formas. No, no, y se le levantó la confincialidad porque ellos le pidieron al fiscal para declarar en fiscalía que el fiscal hiciese esa gestión y el fiscal le pidió a un juez que los relevase a él del secreto. Ahora bien, quiero ir a las nuevas pruebas que usted supiene que tiene que de alguna forma abonarían la tesis que usted plantea. Había empezado con ese capítulo a partir del cual usted dice que desde presidencia de la República de aquí se intercedió ante la Junta de Galicia para evitar que vinieran una delegación de Junta de Galicia a evaluar la situación. Claro, hacer la historia porque ese informe desde el Poder Ejecutivo y el Ministro de turno no podía declararlo confidencial porque ese informe iba a ser un informe de la Junta de Galicia. Era un informe. Ni tampoco se iba a poder alterar o moderar. No, lo que pasa es que al decir toda la verdad de todo lo que se había hecho en los 36 meses de gestión nos tenían que hacer un monumento. Entonces, ahí como se hacía... Ahora, hay una diferencia grande entre se cierra por los problemas financieros que además los tenía a Casa de Galicia por eso habían pedido el concurso a que le tenían que hacer un monumento a ir a distancia. Un minuto, un minuto. Usted tiene que agarrar. Los números son muy traviesos. Yo lo agarré con un déficit de un millón de dólares y cuando me sacan el déficit eran doscientos y pico mil dólares. A mí me dejaban trabajar, me dejaban seguir trabajando con los contratos que tenía. Yo tenía un contrato firmado con Le Borne, un piso entero alquilado fijo un millón de dólares por año. Yo ya tenía programado el éxito total. O sea que nivelaba, ya había bajado el patrimonio negativo de diez millones de dólares a tres, había recuperado siete millones por las inversiones que hice y el mejoramiento que levantó los valores de la institución. La institución quedó una joya, la mejor diálisis del país, el mejor centro de sangre del país. Es todo cierto eso. Y ahora íbamos por los quirófanos que era el último que nos faltaba y era perfectamente moderna, totalmente. Y usted dice que el informe de la Junta de Galicia hubiese... No lo podían cambiar, no podía recibir presiones, no lo podían modificar. Pero porque el Ministerio de Salud Pública lo tenía que tomar en consideración. No, lo iba a tomar yo en consideración. Lo iba a tomar el gobierno de Galicia y el gobierno de Galicia iba a permitir silenciosamente ese informe verbal que le dijeron no te metas y no mandes los técnicos porque Casa Galicia la vamos a intervenir. ¿Y usted sostiene que ese informe verbal o esa O? No, no, lo habló en la calle con Uy Efeijó. Eso fue lo que le confirmaron. Sí, señor. Y otra cosa más, y otra cosa más, que no es un detalle menor. Y lo tengo documentado y lo tengo grabado y lo tengo en los chats y lo tengo en todo. A mí el Secretario de la Presidencia en nombre del gobierno me pide al principio en los últimos días de agosto, primeros días de septiembre del año 21 que yo consiga para Uruguay que toda la pesca gallega venga y haga las inversiones en el puerto de Uruguay y que si yo lograba eso me firmaron el fideicomiso. Eso que me dice Álvaro Delgado en nombre del gobierno me lo dice en presencia el ingeniero Hugo Dizio porque estábamos los tres en el despacho de Álvaro Delgado. Y yo le digo pero ¿cómo me vas a condicionar el tema de la pesca? Que yo no soy el nombre de la pesca nunca estuve en la pesca pero no tengo a mi tal vez pero vos en Galicia conseguís lo que querés y hace 30 años que conseguís lo que querés entonces hacelo lo precisamos porque tenemos una presión brutal de los chinos no queremos que entre los chinos al puerto pa 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 me dice habla con Curbelo que Curbelo te está esperando me junto con el doctor Curbelo el presidente del puerto un señor un caballero él convoca a la ingeniera Rey y otra gerenta la gerenta general ahí hablamos clarito sobre el tema digo mirá que yo voy a hacer todo lo que pueda pero no te garantizo un resultado no es lo mío pero viajé para atrás lo habló con el presidente por un día feijón digo mirá es un mandado brutal pero me condicionaron yo tengo que hacerlo ayudame bueno está bien de la mano de Núñez Feijón me reúno con Rosa Quintana la ministra de la consejera de la pesca de la mano de ella con los empresarios gallegos de la pesca con instrucción del presidente de Galicia por supuesto el primer empresario español presidente de las cámaras de alimentación de España y representante de todos los empresarios españoles en Bruselas tengo reuniones al más alto nivel con astilleros con todo el mundo y hago la hoja para cuando venga la delegación 3, 4 y 5 de octubre está la feria de la pesca que se hace todos los años en Galicia es muy importante va al mundo de la pesca tenemos una reunión a mi regreso mostrando el éxito y el resultado y me piden que yo acompañe a la delegación Urbelo tiene una denuncia penal de de PYNT de la pesca 48 horas antes de tener que viajar y va en lugar del vicepresidente el capitán de Navío Lebrey muy bien y yo fui estuve con ellos dimos toda la vuelta tuvimos reunión con 30 y pico 40 empresarios este gallego todos los armadores todos los dueños de los barcos fueron empresarios uruguayos desde aeropuertos de Carrasco a todos los que venden servicios en el puerto estuvimos todos juntos esos días conviviendo a la espera de que saliera el fideicomiso y todo el mundo vino re feliz yo angustiado porque ya en ese momento habían cancelado la misión de la ida de los ternos me lo pasaron por un chat diciendo que fue perdón de presidencia pero no me dijeron los motivos a la producción lo tenemos por ahí que para ustedes es una prueba cabal de que presidencia se involucró en la cancelación de esa visita claro porque se involucró la presidencia de Galicia que es la que da la orden y si se involucra la presidencia de Galicia ahí está el chat que usted dice finalmente hablado con presidencia han decidido posponer la visita para más adelante en cuanto tenga más información te voy comentando un fuerte abrazo esa presidencia ¿quién es? la presidencia el mensaje de quién es y qué es lo que entiende el número 2 el número 2 del Sergas el director general de la salud en toda Galicia es el que maneja toda la estructura y es el jefe en el ministerio es el que manda la delegación que la primera delegación de auditores que vino en enero del 19 él vino con los auditores estuvo tres días en Uruguay y se fue entonces conocía muy bien Casaral y cito el tema entonces él era el más entusiasmado en que viniese y venía en el 25 y ese mensaje me lo paso el 20 de septiembre cancelando verbalmente me dijo volverle al presidente la voy al presidente para cancelar y yo ponémelo por escrito yo lo preciso por escrito yo no puedo ir a la junta directiva esa presidencia refiere a presidencia de la república no yo fijo no yo fijo ah presidencia de la junta de Galicia claro pero el presidente de la junta de Galicia no lo llamó el acomodador de auto de la plaza independencia no lo llamó el que trabaja en la portería de la plaza independencia lo llamó alguien del piso 11 si no porque iba a recibir la llamada lo llamó alguien de cercanía alguien con el que tenía relación para seguir ordenando esto qué pasó con esa misión que fue a buscar toda la pesca a cambio del fideicomiso se consiguió imagina que yo después me desinteresé del tema y supongo que Galicia no se debe haber quedado muy contenta con la situación que le hicieron a casa de Galicia en el lugar porque fue a posterior estoy hablando 3, 4 y 5 de octubre el 7 de octubre estando yo en Madrid para tomarme el 8 el vuelo para acá es que recibo la llamada del contador Zagoda sustituto Gonzalo Machado diciéndome que el ministro no firma nada usted es consciente de lo que me está diciendo no me deja pagar el BPS con la plata nuestra no me permite acceder a la plata nuestra o sea en el medio que usted estaba tratando de hacer ese pedido con el trabajo hecho porque las reuniones ya habían ocurrido ya habían ocurrido ya estaban informados acá con todo hecho perdón hay una grabación mía que yo le mandé a Lóvaro Delgado que la tengo ¿y qué le dice? grabación mía que se la pasa un tío del presidente y el tío del presidente se la pasa al presidente con comentarios de él que también la tengo porque me copia ¿y en esa grabación qué le dice a Lóvaro? ¿yo qué le digo? paso por paso como fue la misión y el éxito de la misión y le digo cuando llego espero tener todo firmado yo cumplí ¿y la respuesta? no hubo la respuesta fue la intervención y sacarme del cargo y despojarlo de la institución esa fue la respuesta y denuncias penales contra mi persona el mismo día que me están operando provocando una angustia a mi familia que no la voy a olvidar ni la voy a excusar porque aunque mi familia disimule ese día tiene que haber sufrido mucho entonces recapitulando usted va en esta instancia que va a tener ante Gilberto Rodríguez va a presentar esta comunicación que vimos va a presentar estos audios a propósito de no creo que sea la oportunidad yo creo que acá tenemos que terminar como dice mi abogado mi abogado me tuvo frenado estos dos años y yo lo entiendo yo lo entiendo tan necio no soy no soy abogado pero necio no soy mi abogado me decía vos querés alimentar este el problema que te generaron que te inventaron no hay problema dame todo metemos todo para dentro de la fiscalía terminamos 6, 8 años me estás hablando en broma claro porque vos mismo vas a alimentar que esto no se fiable ah no eso no quiero bueno vamos a dedicarnos exclusivamente a las 12 denuncias que te hicieron y después haces lo que quieras si las pruebas las vas a seguir teniendo me pareció razonable porque me dijo en un año y medio más o menos máximo estamos en dos años más 27 meses estamos en tiempo para el Uruguay razonable estoy buscando que se cierre esto espero que el lunes se cierre por como sea me parece una barbaridad que sea sin tomarle la declaración a los testigos que le voy a decir que le tiene que tomar pero bueno si la quiere cerrar así que la lleve los escuchará el juez después no sé pero ahí vamos a hablar de las 11 las denuncias que mintieron porque había que generar un escándalo público para que la gente no mirase lo que estaba sucediendo mirase al culpable entiendo entiendo que además para usted obviamente lo más importante tiene que ver con su situación no 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 se equivoque lo más importante es que nos robaron a los gallegos a mi familia y a mis abuelos el patrimonio que hicimos honestamente en este país más de 100 años de trabajo y a veces dejaban de comer para ayudar a que Casa Galicia existiese no no lo más importante es que se sepa la verdad y que de alguna manera reparen a la colectividad o no devuelven Casa Galicia o la reparan económicamente o le dan otro edificio algo van a tener usted acá puso dos temas arriba de la mesa uno es que hubo un direccionamiento hacia el cierre de Casa Galicia que usted dice hay que entender lo que pasó ver el resultado final fue para favorecer el círculo católico dice usted y lo otro es que en el camino se le manejó la posibilidad de la salvación llamémosle a través del fideicomiso pero se lo condicionó a que hiciera una gestión que no tenía nada que ver con el asunto nada y se hicieron y se hicieron y se hicieron además dice lo traicionaron porque usted hizo lo que le había pedido y no que no lo entendía y tres veces en el despacho tres veces en el despacho con lo dicho presente Delgado me pide que Núñez Feijó sea él el que le dé la noticia si sale todo bien a la calle porque así quedaba el compromiso asumido por Núñez Feijó que salía bien todo lo de la pesca y todos los mandados que me pidió que no fuese yo la respuesta y solo la gente del puerto que fue llamase el presidente de Galicia que eso daba más fuerza a que se me firmase y esa fue toda la conversación en la cual se le pide además que no venga la delegación ahora ¿cuál es el móvil del gobierno para hacer esto? porque uno cuando se discute el tema de los eventuales o los hipotéticos favorecimientos al círculo católico de parte de la administración se pone el foco en ACE y ahí se mira hacia el relacionamiento o la historia en común que tienen tanto el gerente general Henderson como el presidente de ACE Cipriani ahora usted está poniendo el caso en otro lugar que tiene que ver con la Junaza con González Machado con el entonces ministro de salud Salinas con el secretario de la presidencia con el presidente de la república usted está poniendo a todo el gobierno yo no lo pongo en otro lugar yo lo pongo donde estuvo yo no invento nada de lo que estoy diciendo yo que tengo las pruebas que tengo los documentos que tengo los chats que tengo todo yo no invento nada yo no estoy inventando yo soy un hombre grande veterano muy veterano nunca inventé en mi vida voy a inventar ahora de viejo yo yo no estoy está bien pero cuál es el interés del gobierno al máximo nivel de cerrar una mutualista no, cómo cerrar venderla bueno, vender una mutualista y generarse un problema como este que se queda aquí en esta entrevista ¿por qué no investiga? ¿por qué no tiene acá a los directores que votaron en contra en el Banco de República los créditos a la mutualista beneficiadas con el desguasamiento de Casa Alicia? ¿explique eso un poco más? claro ¿por qué nadie le pregunta cómo fue que dieron ese crédito exprés al círculo católico en 24, 48 horas después del remate con un mail y ampliación de no sé qué mail, mail hablando de que le tocaban los X cantidad de socios de Casa Alicia ¿por qué lo averiguar? la carta que mandó el evangélico pidiendo también contra lo que le tocaba el pedazo que le tocaba de Casa Alicia 5 millones de dólares de crédito y con una curiosidad la carta llega 5 días antes de que se firmase el decreto por parte del Ministerio de Economía de cómo se distribuían los socios o sea que 5 días antes el evangélico sabía lo que le tocaba estimó cuánta plata era lo que le significaba por mes y pidió 5 millones de dólares perdón ¿y por qué no averiguan por qué el representante de Cabildo se negó a firmar el ciclo católico el evangélico ¿por qué? ¿y por qué? bueno del frente puede ser porque es oposición pero los dos se negaron ¿y cómo votaron es pre los otros? ¿quién le dio la orden al presidente del Banco de la República? si no está el informe clarito de los técnicos del Banco ¿quién le dio la orden? ¿ustedes se recuerdan que hubo un presidente del Banco de la República que le dieron la orden por un remate y no sé qué cosa rara pasó en el día y terminó procesado pero ¿cómo puede ser que acá nadie le pregunta nada al directorio del Banco de la República? ¿cómo nos lleva cualquiera del palacio las comisiones ¿cómo las comisiones de economía nos llevan a la ministra a preguntarle? ¿cómo nos llevan al directorio del Banco de la República que tome una decisión que está sometida a jerarquía del Banco de la República entre comillas del Ministerio de Economía? bueno o va al directorio a la comisión o tiene que ir la ministra a explicarle su crédito ¿qué va a hacer con toda esa información? ¿con todas esas acusaciones que usted tiene? que todo eso todo eso cuando termine cuando termine las 11 cuando termine mi tema mi tema me tiene el haberme comprometido con mi abogado a respetar la estrategia me ha condenado a tener la boca cerrada y hasta ahora pero ya sé que de las 12 hay 11 que ya se ha sido superado el tema quedó demostrado que no hay ningún delito voy por la número 12 vamos a ver cómo termina y después vemos y arranco arranco a reclamar y exigir al sistema político y a la justicia que vamos hasta la verdad vamos hasta el hueso pero los va a llevar a la justicia del presidente para abajo y yo tengo que poner todo lo que tengo en mano de la justicia si lo quiere el poder político bien pero si lo quiere el poder político lo voy a poner si lo pone el lunes si usted denuncia no, no el lunes voy por mi caso voy por mi caso termino mi caso y después arrancaremos capaz que me toque el mismo fiscal capaz que lo hablo con el mismo fiscal le digo quiere que arranque por acá prefiere que arranque por otro lado le interesa a usted pero hemos conversado ya en las otras entrevistas a propósito que usted iba a poner sobre la mesa cuando llegase el momento el momento tenía que ser cuando terminase la número 12 entonces estoy a punto de terminar la número 12 estoy anunciado lo que lo que no me queda claro y perdón que pregunte es a eso vine que usted me pregunte ahora es es todo el mismo caso digamos si Gilberto Rodríguez estaba llamando a los veedores llamó a Reyes llamó al propio González Machado para ver si lo que decía Reyes disculpe mi inexperiencia en la justicia en mi vida entré a hacer una delegación a un juzgado estoy debutando a los 70 años con todas estas cosas entonces lo que digo que usted lo que está diciendo va en línea con parte de lo que está tratando de determinar Rodríguez que es también sobre su responsabilidad penal personal no, no pero ya las 11 la superó está en la número 12 en un detalle técnico es lo que yo le digo no hay otra cosa bueno, pero ¿por qué se le pregunta a Fraschini si hubo presiones o no? se lo denunciaron bueno, pero esa es una consideración pero es una consideración personal es una consideración del señor Fraschini si cambió la temperatura o el término pero más allá de pero el hecho sucedió el hecho sucedió ahí está pero lo que voy a es Gilberto Rodríguez está preguntando sobre eso a partir de que Martín Reyes yo no sé si el Lule me quiere preguntar a mí sobre eso si me pregunta digo que estoy 1000% de acuerdo con lo que dijo Martín Reyes porque a la media hora que salieron de hablar con González Machado los dos Fraschini y Pereira hablaron conmigo está diciendo acá esto que es parte sobre lo que está preguntando Gilberto Rodríguez probablemente Gilberto Rodríguez le pregunte sobre eso y además usted está poniendo otros elementos arriba de la mesa en este momento y no creo que lo haga de manera inocente que abonan esa teoría pero son aparte son elementos aparte son elementos son elementos que no los puede tener el fiscal porque nunca se los dije que no los tiene nadie porque recién pero lo está diciendo públicamente o sea el fiscal bueno ahora los tiene pero ahora los tiene que ya se preparen porque el lunes no y esta entrevista pudo haber sido antes pudo haber sido después el lunes no era cuando bajase el avión primero porque recuperé el celular me lo pueden volver a robar o sea no 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 acá a blanquear las cosas a repartir toda la documentación va a ser una técnica sobre la seguridad también no ya repartí todo yo me dediqué todo el día a repartir la documentación a varios amigos a varias personas no 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 ya puse a resguardo todo pero pero broma esa parte este era el momento el momento que se termina se está terminando la acción sobre mi persona que ya sé el único punto y es un matiz legal jurídico por más escándalo y más operación que hagan sobre la prensa porque usted sabe que sobre la prensa operan también hay medios sensibles y medios no hay medios transparentes como el de ustedes que me invitan a mí me dejan hablar y hay medios que no me dejan hablar hay medios que me recortan brutalmente las cosas que he dicho en el tiempo y hay medios que hasta han publicado con las grabaciones de Fiscalía cosas que en Fiscalía no se habló alguien las dictó no voy a entrar en esa discusión ahora porque no es ni la oportunidad ni ustedes se merecen eso y yo me merezco concentrar la atención de la gente donde la tengo que concentrar lo que estoy diciendo que acá no hay nago y el poder opera y el poder no lo tengo yo lo tienen los que operaron para vender despojar y vender y regalar la Casa de Galicia en un precio ridículo con todo el contenido ridículo incluido los IMAI y los IMAI ridículo pero absolutamente inmoral y que los trabajadores estén penando para cobrar la plata que es de ellos que les corresponde a ellos y que hayan regalado el patrimonio de la Casa de Galicia y digan que no hay plata para eso y no haya voluntad de repararlo es una barbaridad continuo esta historia Alberto Iglesias muchas gracias por estos minutos ustedes absolutamente muy amables ahora cuando pasan tres minutos de las nueve de la mañana hacemos un corte al regreso conversamos con el